Con 40 años, Edmén Cortés Natural de Nechí, administrador de empresas, tecnólogo judicial con experiencia en la función pública, fue designado como alcalde encargado de Nechí por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, luego del proceso jurídico que se adelanta contra el alcalde popular de este municipio, Miguel Enrique Franco, por posibles casos de corrupción. Estamos haciendo un proceso de empalme en este momento y daremos un informe a la comunidad y diremos qué encontramos y qué falta por hacer. Obviamente la orden del gobernador es que todo lo hagamos dentro de la legalidad. Como alcalde designado, tendrá la responsabilidad de continuar con el plan de desarrollo Nechí va por más, teniendo como pilares la construcción del nuevo hospital y del palacio municipal, aparte de otros proyectos importantes para la comunidad. Hay un proyecto que es el del hospital que venía incluso desde la administración anterior. Ese proyecto es el proyecto más importante en este momento en cuanto a infraestructura que tiene el municipio de Nechí. El segundo proyecto es la construcción de la nueva sede de la alcaldía municipal. Y un tercer proyecto que entra también dentro del plan de desarrollo y al cual yo le voy a apuntar mucho, es a recuperar los espacios deportivos que tiene el municipio. Los supuestos escándalos de corrupción que afronta el municipio de Nechí han generado desconfianza y poca credibilidad en la administración municipal por parte de la comunidad. Esben Cortés muestra su preocupación por esta situación al tiempo que trabajará para mejorar la imagen de la alcaldía. Ha perdido la credibilidad no tanto a nivel departamental sino también a nivel nacional con el tema que nos ha estado ocurriendo. Esperamos que el alcalde actual pueda solucionar sus inconvenientes con la justicia, pero la idea es que el tiempo en el que yo esté ahí, que podrá ser un mes, dos meses o los dos años y pico que restan si el alcalde no logra solucionar sus problemas, podamos adelantar las acciones pertinentes. Esben Cortés estará al frente de la alcaldía de Nechí hasta que la justicia defina la situación de Miguel Enrique Franco. Mientras tanto, sus deseos de trabajar por su pueblo natal seguirán fortaleciéndose.